Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Mi gente, tenemos fecha, bueno, fecha, sí, tenemos fecha, la verdad Sobre la beta cerrata de Rainbow Six Mobile Además tenemos un par de noticias más, pero antes de decir que estamos en directo en Twitch ¿Vale? Como estamos viendo, o estáis viendo justamente aquí Estamos en directo en mi canal de Twitch, Caramelo, oficial con drops, ¿vale? Así que si queréis veniros para acá estaré Creo que al igual que ayer estuve 19 horas en directo Hoy estaré pues otras tantas, ¿vale? Así que es... Caramelo, no me metí tiempo a conseguirlo Pues es para darte así, con toda la maravilla, la verdad Que estuviera en directo 18 de 24 horas Joder, y no tuvieras 3 horitas para conseguir este drop de Alpha Pack Mal hecho, ¿vale? Para gente que no sepa que son los drops Es sencillo, los drops son paquetes de eSport, ¿vale? O Alpha Pack que te dan simplemente por ver en directo ¿Vale? Y luego lo puedes abrir en tu cuenta para R6 Y todo listo, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo que íbamos Rainbow Six Mobile Closet Beta 2.0 Vale, esto lo dijeron ayer por la noche Dije, hostia, tengo que hacer el vídeo hoy sí o sí Y casi se me olvida Dice, hola operadores, estamos vivos Es cierto, ¿vale? Y yo tengo que decir que Da muy poquita información, ¿vale? Con respecto a cosas que están haciendo y tal Por eso dicen de eso de, estamos vivos Porque desde hacía mucho tiempo no pasaba nada Desde que terminamos nuestra beta cerrada El otoño pasado hemos estado trabajando duro En Rainbow Six Mobile Sabemos que ha sido difícil esperar las actualizaciones Y todos apreciamos su paciencia Esperando que lancemos la próxima ronda de noticias Vale, ¿qué cojones pone aquí? Porque la producción está... Vale, bueno, aprendizaje, pero lo pone así El otoño pasado, miles de operadores En ocho territorios de todo el mundo Se unieron a nosotros en nuestra beta cerrada Dice, verte jugar nuestro juego Que llevábamos años desarrollando Fue bastante mágico Recibimos una gran cantidad valiosa de comentarios De quienes jugaron Esos comentarios, combinado con los datos que recopilamos Nos han ayudado a realizar varias mejoras En el juego desde entonces Por cierto, vale, lo pone por aquí, ¿vale? Voy a decirlo antes que nada Dice, la próxima prueba de la beta cerrada Comenzará el día 6 de junio de 2023 ¿Vale? En cosa de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Bueno, a ver, faltan un par de meses O un mes, un mes escaso, ¿vale? Un mes y una semana Así que bueno Vale, hasta el día 6 de junio tendremos esta beta ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Porque dicen bastante contenido Incluso noticias bastante igual Con respecto a iOS La gente que juegue desde iPhone Desde Apple como tal Podrá jugar también Aunque estará un poco restringido ¿Vale? Pero bueno Pusimos el listón bastante alto Para nuestras betas cerradas Porque queríamos ofrecer La mejor experiencia posible Si bien logramos Que muchos de nuestros objetivos De la beta cerrada Perdón Si bien logramos Muchos de nuestros objetivos De la beta cerrada No logramos verificar Todo lo que está en nuestra lista ¿En qué creemos que podemos mejorar? Estabilidad de juego Optimización E implementación en línea Es por eso que llevamos a cabo Fases de prueba Para ver dónde lo estamos logrando Y nos enfocamos en mejorar En otras áreas Hemos estado trabajando duro Desde el final de la beta Para mejorar todo lo anterior Y necesitamos tu ayuda nuevamente Para jugar y probar Rainbow Six Mobile Hemos decidido ejecutar Otra beta cerrada Antes de pasar Una beta abierta ¿Tenés en cuenta Que al final esto funciona así? No sé si hubo al final Una alfa de este juego Creo que sí Pero no estaba para acá Hubo una beta cerrada Previamente Si no recuerdo mal ¿O era una alfa cerrada? Luego pasarán de la beta cerrada A la beta abierta Y luego ya de la beta abierta Literalmente a lanzar El juego como tal ¿Vale? El juego como tal En principio Tiene que ser gratuito Pero bueno Bueno Hemos decidido ejecutar Otra beta cerrada Antes de pasar a una beta abierta Para recibir sus comentarios Y probar todas las mejoras Que hemos realizado A ver gente Es que total Desde Joder Con todo el tiempo que llevan Para hacer la beta como tal O para hacer mejor dicho El juego Van tardando mucho Pero ya que llevan tantísimo tiempo Haciendo el juego Luego no queremos Sondar Y quiere que salga el juego Con errores Ni con bugs Ni con ¿Sabéis? Joder Que ya que lleváis Un par de años Tres años No sé cuánto llevarán Realmente con el juego Y que luego salgan Con muchísimos errores Hostia Es un poco decepcionante Además eso echa mucho para atrás Así que yo prefiero Lígidamente lo que van a decir Después ¿Vale? Que no van a dar fechas Como tal De fecha de salida Ni tal Porque así pueden retrasar Y hacer lo que tengan que hacer Antes de que salga el juego Con errores La verdad Pero bueno La próxima beta cerrada Comenzará el día 6 de junio de 2023 Y estará abierta durante 6 semanas Un mes y medio ¿Vale? Los jugadores que se hayan registrado Previamente en los siguientes países Tendrán la oportunidad De recibir una invitación A través de Google Play Será Canadá O sea Canadá Perdón Canadá ¿Por qué para nosotros? Ah Bueno en Canadá Digo a nosotros ¿Qué coño es a nosotros? ¿Por qué para US? Plan United States Estados Unidos ¿Sabes? México Brasil Singapur Filipinas India Francia Reino Unido Alemania Italia España Japón Corea del Sur Y Australia Digo a nosotros Digo que dice este chalo loco Los jugadores que participaron En la beta cerrada Ya tendrían Vale Ya tendrán su lugar asegurado Eso está guay Sus comentarios Como en las pruebas anteriores Son fundamentales para ayudarnos A desarrollar The Rainbow System Mobile Y lograr que sea un éxito ¿Qué puedes esperar de esta beta cerrada? Los operadores y los mapas A los que se puede acceder Durante nuestra beta anterior Permanecerán Junto con algunas adiciones Vale Permanecerán Tanto operadores como mapas Que ya teníamos antes Y demás Con cositas nuevas Progresión del operador A través del Mastery Track Esto no sé muy bien que es O no recuerdo La verdad Sistema de personalización inicial Cargas y máscaras Esto entiendo que es para Perdón ¿Qué pasa aquí? Ahí tenemos Esto entiendo que es para Esa esto Vale Para el armamento Vale Personalización Tanto de armamento Como de skins Vale Que claro En español Un poco extraño Nuevo beta Bueno Nuevo battle pass Sin límite de experiencia Esto no sé que se refiere Tampoco La verdad Es decir Un battle pass Que va a seguir consiguiendo Aunque luego Bueno Cuando saque el juego No va a valer de nada Porque eso se borra Pero Simplemente como Para ir trackeando ¿No? Entiendo que será para eso La verdad Dice Introducción del modo del juego Team Deathmatch Se acabó un pequeño corte No pasa nada amigos Sigamos por aquí Vale El tema lo dicho Del battle pass Como tal Creo que será Simplemente para Hay muchísimos niveles Sin límite como tal Se van a poder ir consiguiendo Todos Y esto entiendo que es para Imagínate que hay una persona Que ha llegado a nivel 250 Pues para asegurarse ellos De que le han dado Esa recompensa como tal Y no hay ningún tipo de error ¿Vale? Introducción del modo de juego Team Deathmatch Es decir Un todos contra todos ¿No? ¿A qué se refiere con Team Deathmatch? Porque Team Deathmatch como tal Es un todos Bueno Todos contra todo Equipo contra equipo ¿No? Pero no sé si O si Equipo Equipo Combat a muerte por equipos Sería así ¿No teníamos eso actualmente? Ah no Claro Claro No no Estaba confundiendo Claro Pero lo que teníamos actualmente Era lo de siempre Un 5 vs 5 Un bombas Y ya está Bombas y modos Pero no teníamos un Simplemente a matarse Juego de modo a matarse ¿Vale? Y de prensa Coño lo ponen aquí Sería imbécil Presentamos duela muerte por equipos El Rainbow Six Mobile Puede resultar intimidante Para los nuevos jugadores Muy complicado La verdad Por lo que creemos que Team Deathmatch Es un modo de juego importante TDM ayudará a los recién llegados A aprender los conceptos básicos Probar las Los armamentos O las opciones de armamentos Y obtener Algo de acción Sin la intimidación De una partida normal Si bien El combate a muerte por equipos Estará disponible En la próxima versión beta Aún estamos realizando Muchos cambios Y mejoras Para futuras fases En este modo de juego Todo el equipo se ha divertido Mucho jugando TDM O combate a muerte por equipos Y esperamos que tú también lo hagas Para los jugadores Más experimentados No se preocupen La competitividad Sigue siendo uno De nuestros pilares de juego Con un juego táctico De atacante contra defensor Aprendimos mucho De su experiencia En el modo veterano Durante nuestra última versión beta Y ahora Lo hemos incorporado al juego Una cosa que no me gustaría Y que hay en R6 Es que no me gustaría Que hubiera ¿Cómo se llama en COZ? S-B-M-N Polla en vinagre No se lo que se llama ¿Vale? El tema de que te empareje Con gente de tu nivel como tal Por ejemplo En Team Deathmatch En combate a muerte por equipos ¿Por qué? Es que te empareje Con tu puto mundo Y tal Y que sea bueno Que siempre haya gente Que sea mejor Que sea peor Lo he dicho No me gustaría que hubiera eso La verdad Al igual que por ejemplo En casuales hoy en día Tampoco me gusta Que lo haga Aunque lo hay La verdad El tema de emparejándote Según tu nivel y tal Pero bueno Por eso te dice Un último dato De buenas noticias El modo clasificado Es decir El modo Ranked Está en desarrollo Nuestro plan es implementar Este modo Durante una futura fase de prueba Aquí noticia muy buena Para la gente que juega en iOS ¿Vale? Dice iOS está aquí Probablemente finalmente Llegue uno de los momentos Más esperados De Reimboosive Mobile La incorporación de iOS Es decir Para la gente que juega Desde iPhone Apple En fin Esa cosita Durante nuestra próxima Durante nuestra próxima beta cerrada Se invitará A un número limitado De jugadores de iOS En Canadá Estados Unidos Y Japón A través de Apple TestFlight No sé Es que como nunca he tenido Un iPhone Pues no tengo que entender Pero será una aplicación Parecida a Google Play Me imagino Si aún no te has registrado Puedes hacerlo aquí Dejar este enlace en la descripción ¿Vale gente? Y si lo has hecho anteriormente No necesitas volver a hacerlo Aquí tenemos La hoja de ruta De lo que se viene Con Reimboosive Mobile ¿Vale? Dice Prindarle visibilidad Es uno de los valores centrales De nuestra comunidad Es cierto Y eso quiero que quede muy claro A diferencia de lo que tenemos En Reimboosive Que tenemos muy poca visibilidad Con respecto a que se vienen Es como Bueno Suerte Espérate un día antes De que empiece algo Para enterarte de todas las cosas Aquí te dicen ya Lo que vamos a tener ¿Vale? Dice Si siguen nuestros canales sociales Nuestras redes sociales Tanto Twitter y Instagram El mes pasado Nos comprometimos a compartir Con ustedes Nuestra hoja de ruta Para las principales fases Y lanzamientos Tenemos por aquí ¿Vale? No voy a detenerme demasiado Porque es lo que acabamos de ver ¿Vale? Dice Beta abierta Dice Siempre activa Sin reinicios No sé a qué se referirá ¿Verdad? Eso Beta abierta Y siempre activa Siempre en directo No sé a qué se refiere Mini seasons Es decir Mini temporadas Modos rank Eventos basados en modos de juego Unboarding Unboarding Es actualizaciones Actualizaciones de juego Pero de equipo ¿Vale? Como de operadores ETC Armamento Creo Y mapas adicionales También ¿Vale? Esto es la beta abierta Que tendremos ¿Vale? El lanzamiento en corto Y worldwide Worldwide A nivel mundial Temporada completa Operaciones adicionales Controler Ayudas Ayudas Pero ayudas De al manto Ayudas al manto No creo que sea No sé a qué se refiere Y matcha reconnect Reconexión de partidas ¿Vale? Una cosa que notaron Operadores Es que no compartimos Ninguna fecha Esto es lo que he dicho al principio A excepción de nuestra próxima Versión beta cerrada No nos comprometemos Deliberadamente Con ninguna fecha Para las futuras Perdón Para las fases futuras Por el momento Como dijimos antes Nuestro objetivo Es hacerlo bien Estoy viendo que está grabando Está perfecto Perfecto Vale Nuestro objetivo es hacerlo bien Si algo no cumple Con nuestros estándares O necesitamos tiempo adicional Para las correcciones Tío Prefiero que la gana Sí Nada de Me das una fecha Como en R6 Me das una fecha de temporada Y luego cogerla Y la retrasan dos semanas Joder Me tocan mucho los cojones La verdad Y por eso aquí No quieren dar fecha ¿Vale? Para la salida como tal A medida que avancemos En nuestras diferentes fases Anunciaremos las fechas Para las siguientes Me gusta Una vez que completemos La próxima beta La próxima beta La próxima versión beta Tomará tiempo A evaluar todos los comentarios A hacer los cambios necesarios Y por supuesto Trabajar en nuevas funciones Operadores Mapas Y temporadas Etc Estamos emocionados De continuar este viaje Loco y ocupado Y emocionante Con todos ustedes Trabajar con usted Nuestra comunidad Es clave para brindar La mejor experiencia del juego Y estamos totalmente comprometidos A ser transparente Con nuestro desarrollo En el camino Gracias operadores Nos vemos pronto Al día 6 de junio 2023 Para nuestra próxima beta cerrada Sin más Amigos Eh Un vídeo Joder Un vídeo aquí Pensaba que iba a ser un vídeo más cortito Pero al final han sido 10 minutillos Pues te digo una cosa Llevaba mucho tiempo Sin decir nada Porque si es que hace un mes Dijeron que querían algo Joder Llevaban desde hace no sé cuántos meses Sin nada Yo ya pensaba Digo Se ha cancelado Ya la están cancelando otra vez Pero bueno Amigos Estaremos en directo nuevamente Vayan Gente Vayan saludando aquí en el chat Que los voy a poner ahora justamente de fondo Así que vayan diciendo Hola youtube Por lo que os dé la gana Porque esto quedará para la posteridad No como los directos aquí en Twitch Que se borran al cabo del tiempo Pero bueno Lo he dicho Bastante contento eh gente De que literalmente pues eso O sea Tengamos ya la beta cerrada pronto Que además vayan a hacer Joder Que nos hayan puesto esta hoja de ruta aquí Como la hemos visto Vale De todo lo que se va a venir como tal No nos dicen Tiempo Y lo prefiero la verdad Prefiero que no me digan tiempo A que luego me digan Una fecha Y encima No pasa absolutamente nada No nos digan No no Tenemos que retrasarlo Porque Manolo se ha puesto malo Digo Vaya por Dios Pero bueno Amigos Ahora si que si Tenemos por aquí esto Un placer No vas a tomar Por culo Y nos vemos en el siguiente videote Como así mejor Vale Tendréis otro video hoy A las 6 y media En dos horas después de esta Así que nada Adios amigos Adios Lo he dicho en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Vale Drop 24 7 Los mejores drops Sin duda Vale En fin Un placer Adios Bye Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes